El animal de la división sudamericana Hoy conoceremos otro animal de la división sudamericana y vamos a hablar de la alpaca. La alpaca es un animal mamífero doméstico. Tiene cuatro patas y en cada pata tiene un par de dedos. También tiene en sus patas una almohadilla. Una de las formas para defenderse es escupiendo o pateando a los intrusos. Es un animal estrictamente herbívoro. Su dieta está basada principalmente de pasto y heno. También puede alimentarse de tallos, hojas y la corteza de algunas especies de plantas. La alpaca mastica el alimento durante bastante tiempo y después pasa a su estómago. Estos animales habitan en distintos departamentos del Perú como Puno, Cusco, Arequipa y Huancabelica. También la encontramos en el país de Chile. El hábitat natural de la alpaca se encuentra en los Andes de América del Sur. La alpaca principalmente la crían para obtener su lana suave. Y se parece mucho a la llama, que también es un animal doméstico. Su cola es erguida y corta. Mide entre 18 a 23 centímetros. La cabeza es grande, cubierta con pelo fino y corto. Las orejas son más largas que las de él. Las orejas son más largas y encorvadas hacia adentro. El hocico es puntiagudo. El periodo de gestación de la alpaca es aproximadamente de 11 meses. Y solamente nace una cría por cada hembra. La alpaca cuando es adulta puede medir entre 81 y 99 centímetros de altura y su peso oscila entre 48 y 84 kilogramos. Tiene orejas grandes y puntiagudas. El cuerpo es delgado y sobresale un largo cuello angosto. Y su pelaje puede ser de un color uniforme o multicolor. Es un animal social y vive en grupos familiares. Estos animales pueden llegar a vivir hasta 20 años. ¡Qué lindas, ¿verdad? ¿Saben? Así como ese pelaje que tienen las alpacas, también nosotros estamos recubiertos con esa piel que Dios nos dio. A veces nos ensuciamos, ¿verdad? Pero Dios con su sangre nos limpia las manchas que tenemos en nuestro cuerpo. Y esas manchas son del pecado. Permitamos que Dios limpie nuestros cuerpos para poder vivir en armonía con Él. ¡Dios te bendiga!